Así que vamos al lío con nuestra primera receta, con ese corderito caliente que nos va a dar la felicidad. Tenemos por aquí unas cuantas salchichas de ternasco maravillosas de Monfois, elaboradas en Aragón con carne de Aragón, como no podía ser de otra manera. También necesitamos cuatro panecillos de perrito caliente. En este caso optamos por un queso cheddar que funda y aporte su textura. Vamos a caramelizar las salchichas. Por si no estuviesen suficientemente buenas, encima le vamos a meter el toque sandunguero de la miel y de la salsa de soja. Y acompañamos con un picadillo de cogollos, cebolla dulce de nuestra tierra, tomatico, pepinillo y cebolla frita, que para mí es un clásico que no puede faltar en los perritos, o en este caso, corderitos calientes. Así que venga, vamos al lío. Primero de todo, lo que vamos a hacer. Tenemos aquí la vaporera. Esto os va a hacer falta. Si queréis hacer unos buenos perritos calientes, que salgan igual que los que nos venden por ahí, que siempre decimos cómo harán para hacerlos tan ricos, nos hace falta una vaporera. De verdad. Y ahora lo veréis, ahora lo entenderéis el porqué. Y por aquí tenemos nuestras maravillosas salchichas de Ternasco Aragón. Tienen un sabor intenso a Ternasco, pero ojo, muy elegante. O sea que para los amantes del Ternasco, esto está muy bueno. Te apaña una cena de una forma muy sencillita, pero nosotros hemos optado por hacer una recetica así un poco más elaborada. Están envueltas de tripa natural y encima les gustan a los más pequeños y a los mayores de la casa, que yo me incluyo, no sé, de mente soy pequeño, pero de carne de identidad soy mayor. O sea que para mí, miel sobre hojuelas. Tenemos aquí sartén. Lo primero que vamos a hacer es dorar las salchichas y luego caramelizarlas, glasearlas con la salsa de soja y de miel que le sienta de maravilla. Así que cantidad mínima imprescindible de aceite de oliva virgen extra, como no, receta muy aragonesa que estamos haciendo y que además tiene un nombre bien gracioso. Habíamos hecho en la pera limonera perrito caliente, tal cual. Habíamos hecho pulpito caliente, con pulpo en vez de carne, y hoy toca el corderito caliente. Así que vamos a ir, o Ternasquito caliente sería el nombre más adecuado. Vamos al lío. Con unas tijericas yo no le voy a quitar la piel. Sabéis que hay veces que quito la piel, pero como esto es una piel de tripa natural, muy finita, muy finita, que no se nota en absoluto, solo notas la chicha, la vamos a dejar tal cual. Y con unas tijericas al más puro estilo de las madres de todo el mundo, cortamos en el aire. Ahí está, para dorar. Madre mía. Solo de tocar el calorcito de la sartén, empieza a salir de aquí un olor glorioso. Y se me ocurren mil recetas, con estas salchichas. Podríamos hacerlas encebolladas perfectamente. Podríamos hacerlas en una barbacoa para triunfar ya monumentalmente. Lo que pasa es que todavía no tenemos brasa aquí en la pera limonera. Todo se andará, algún día. Y simplemente pasaditas por la sartén te apañan cualquier cena. Pero bueno, que siempre mola hacer cositas diferentes, oye, con productos que ya de por sí son muy chulos. Darle un poco a la cabeza y decir, vamos a hacer algo creativo. Y al final algo siempre sale. Cuando piensas que ya no queda nada más, la cabecita te dice, oye, ¿y por qué no? Ya solo por el nombre merece la pena, hacer un ternasquito caliente. Bueno, por aquí, fuego muy sandunguero. Y vamos a dorar, y después a dorar, las salchichas. Dejamos ahí que vayan crepitando y que se vayan dorando. Y nos preparamos ahí a la vera, para que no se nos olvide, la salsa de soja, que pondremos una cantidad pequeñita, y que va a aportar el toque, pues ya sabéis, umami, umami blue. Y un poquito de miel para que caramelice. Esto por acá. Y dejamos. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es empezar con... A ver, los perritos pueden esperar. Vamos a empezar con el picadillo. Para mí, en estas recetas así, no me gustan ni los perritos, ni las hamburguesas. No me gustan, no. Pero me parece que cuando una carne es buena, no hace falta meterle mil cosas. Entonces, cuando voy a un sitio de perritos calientes o de hamburguesas, y veo tres salsas, le veo que le meten tres rebozados dentro, patatas fritas, tal, no sé qué. Al final, ya no sé a qué sabe la carne. Entonces, cuando una carne es tan buena como esta, ingredientes frescos, pero tampoco en demasía. Entonces, que no le roben sabor ni protagonismo a la carnecica. Pero eso es una opinión, que luego cada uno, ya sabéis que siempre digo, esto es mi opinión, y luego cada uno que haga lo que quiera. Picadillos vegetales, sí que me gustan, porque dan mucho frescor, sin robar protagonismo a lo demás, a la carne, que es el principal protagonismo. Entonces, cebollica dulce de nuestra tierra. Vamos a hacer una juliana bien finita, de cebolla dulce. Tomatico, pues lo mismo. Y cogollos también, que si no tenéis cogollos, lechuga normal, vale. Pero a mí los cogollos me gustan mucho, porque, la verdad, son bastante económicos. Ya no sé el precio que llevan antes hoy en día. Los cogollos los encuentras por cuatro perras gordas. Y todavía es más intenso de sabor y crujiente que la lechuga tradicional. Y encima tienen el tamaño perfecto. Así que, cebolla dulce, cogollito, el tomate que ya lo había perdido y lo tenía aquí al lado. Fijaos, soy un caso. Oh, este tomático de pinta tiene, madre mía. Cogemos por acá y me desplazo por ahí un momentito, ¿eh? Mirad. Y el olor ya os lo transmito yo. Huele que alimenta. O sea, solo el olorcito dan ganas ya de ir cogiendo de aquí. Pero no, vamos a aguantarnos. Y el aspecto ya lo veis. Pues auténticos pedacitos de felicidad es lo que tenemos ahí. Vamos a dejar que sigan dorándose. Y por aquí el tomatico también. Lo voy a picar en dados. Además, le meteré un clásico de los clásicos, que es el pepinillo. Un encurtido que siempre sienta bien a este tipo de preparaciones. Y lo mezclamos todo para hacer el picadillo base vegetal de nuestro ternasquito caliente. ¿Estáis salivando o no? No me inventáis, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues yo también. Así que venga, vamos a darnos caña. Que tengo unas ganas de plantaros delante ese ternasquito caliente. Ponemos un poquito de soja. Ya habéis visto que un poquito simplemente. Y también un poquito, media cucharada de miel. Y de esa forma conseguimos una vez más la tan ansiada caramelisasao. Así que fuego medio-alto. Estaremos ojo a vizor para que el caramelo no se convierta en un carboncillo. Y que envuelva a las salchichas. ¡Uy, qué cosa más rica! Por aquí me falta un pepinillo que lo apaño en un momento. Mirad, hacemos esto, cogemos el pepinillo, lo cortamos en cuatro. Luego picamos en taquitos. Y esto va a parar a nuestro picadillo vegetal que tenemos por acá. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a aliñar? Bueno, el pepinillo ya aporta el toquecito de vinagre casi necesario. Le ponemos además sal. Un poquito de aceite de oliva virgen extra que no puede faltar allá donde esté. Meneamos y lo tenemos listo. Muy bien. ¡Oh, qué cosa más rica! Si es que para mí el mejor bocado cuando te comes un perrito caliente o una hamburguesa también es cuando se junta la carne dorada y con su sabor intenso, la salsa de tomate si es que la lleva, la salsa ketchup y los ingredientes frescos. Por eso, y es un poco la filosofía de la cocina mexicana que también lo hace, ellos ponen las salsas y el pico de gallo siempre encima de platos cocinados que pueden ser, por ejemplo, estos. Unas salchichicas, un ternasco, cualquier cosita. Y funciona muy bien. Es un poco como comer la ensalada a la vez que te comes el plato caliente. Nosotros ponemos la ensalada en el centro de la mesa. Podemos cambiar esa filosofía muchas veces y ponerlo fuera, aunque no sea un bocadillo. Bueno, por aquí los panecillos. Y aquí viene una de las claves que diréis, pues chico, comprar un buen panecillo y ya está. No. No acaba ahí la cosa. Si quieres que el panecillo esté realmente rico, como cuando te comes un perrito caliente en un local especializado en esto, hay que ponerlos al vapor. Porque si no siempre están un poco secotes, lo habéis notado, aunque estén recién comprados. Entonces hay que devolverles la vida. Devuélveme la vida. Lo siento, no he podido evitarlo. Lo que vamos a hacer es abrirlos tal que así. Les hemos hecho un asiento para luego presentarlo y que quede abiertico. Y veis, taca, taca. Y por aquí lo mismo. Retiramos un poquito y así de esa forma queda un poquito abierto. Es una forma de presentar más chula, ¿vale? Pero simplemente eso. Abrimos por acá y ya tenemos los panes listos para entrar a la vaporera. Pero no acaba ahí la cosa. ¿Por qué? Porque quiero que el queso se funda. Por cierto, vamos un momento al ternasquito caliente. Mirad. Ahora sí que sí. Madre mía. Qué tratamiento de belleza que le hemos aplicado. Bajamos ya el fuego porque esto ya está. Que no se nos olvide. Reposo y paciencia. Y por aquí tenemos nuestro queso cheddar. Entonces vamos a cortar en taquitos este queso cheddar. Y vamos a rellenar los perritos calientes hasta arriba de queso cheddar. Ningún bocado de perrito caliente sin su bastoncito de queso cheddar fundido. Uno, dos, tres y cuatro. Y por aquí tres cuartas partes de lo mismo. Uno, dos, tres y cuatro. Monta y cabe. Y ahora nos vamos a la vaporera que ya está con el agua hirviendo. Ya sabéis. La vaporera, por si acaso hay algún despistado o despistada que todavía no sepa lo que es una vaporera, es una herramienta muy recomendable para tener en casa. Al final es una olla con un accesorio. Olla, que en este caso le hemos puesto agua, como podéis apreciar ahí abajo que ya está hirviendo. El accesorio de rejilla, que es lo único que hay que añadir a las ollas que tengáis en casa, si encajan de tamaño. Y luego la tapadera, que es la misma que la de la olla. Ponemos dentro panecillos. Aguán y agar. Y con esto tenemos ya el panecillo hidratándose. Hidratándose y el queso fundiendo, fuego medio, porque si no el hervor es tan salvaje que salta el agua y deshace el panecillo. Simplemente queremos el vapor y empezamos a contar unos cinco minutos desde ya. La clave, que el panecillo con el agua se quede como un mollete. Una cosa de estas gomosas, hidratadas, que de gustico comérselo hasta solo. Y que el queso se funda. Y entonces una vez hecho esto tenemos ya las salchichas, el picadillo vegetal y un par de salsas que tengo por ahí dentro. Muy sencillito. Madre mía, que bodegón que tenemos ahí, para pintarle un cuadro. Productazos de Aragón, orgullosos hemos de estar una vez más. Es que no paramos. Bueno, pues vamos al lío y vamos a rematar la jugada. Tenemos por aquí el panecillo, que ya ha cocido al vapor. Lo que cuesta sacarlo y lo blandito que está, y lo delicado, esto es una vez más lo mismo de siempre. Las croquetas, cuanto mejor están es cuanto más difíciles son de trabajar. Y que el pan y las masas de pizza, pues esto es lo mismo. El panecillo está tan blandito que cuesta sacarlo, que casi se rompe, pero eso significa, mirad la textura que tiene, es que es casi un bollito. Un brioche de un pan que estaba, pues hombre, tirando a secote. En cambio ahora, ¿cómo cambia la cosa? Ponemos encima una cantidad generosa de nuestro picadillo vegetal de cebolla, perdón, cebolla dulce de nuestra tierra, con tomatico, con pepinillo y con cogollos. Que esto va a ser el toque fresco de la receta, mirad el queso, cómo se ha adherido al pan, madre mía, cosa más rica. Y ahora vamos a poner una cantidad todavía más generosa del protagonista de la receta, de nuestras salchichas de ternasco de Aragón. Venga, ven para aquí, que no se caiga ni una. Mirad qué brilli brilli que tienen estas salchichas de Montfox, que son un auténtico espectáculo. Vamos a rellenar todo el ternasquito caliente, todo el panecillo. Ahí está, tengo que hacer ahora un esfuerzo casi sobrehumano para no poner el último trozo en mi boca y no sobre el pan. Y ahora vamos a trasladarnos. Este es el momento más épico de la receta, pero creo que con una espátula y con mi pericia habitual lo conseguiremos. Ponemos encima, vuelve aquí al redil y vamos a poner dos salsitas, pero de forma muy ligera, ¿vale? No queremos, lo que os he dicho, robarle protagonismo y sabor a lo que es la salchicha. Así que ponemos por aquí una línea, lo conseguiré al final, de una mayonesa ligerita y sencilla. Y como a mí me gusta mucho el picante, esto es opcional. Si queréis podéis ponerle salsa barbacoa, ketchup, pero yo prefiero ponerle también una línea de salsa sriracha. Ahora, rematamos la jugada con un toque crujiente que lo pide la receta y lo pido yo. Cebollica frita, un clásico de los clásicos de los perritos calientes o de los ternasquitos calientes en este caso. Y unas hierbecitas por el que dirán, ¿o qué? ¿Un poco de postureo? Pues claro que sí. ¿Por qué no hacerlo? Ponemos unos verdecitos bien chulis, repartidos por aquí, por allá y por maracuyá. Y no me digáis que no tiene un aspecto esto, vamos, monumental. No es un perrito caliente, es todavía algo mucho mejor. Un ternasquito caliente hecho con salchichas de ternasco, salchichas frescas de ternasco, glaseadas, con miel y salsa de soja. No veo el momento de hincarle el diente. ¡Au! ¡Au! ¡Au!